Previo a la final de la Copa MX, el arquero del Monterrey, Juan Pablo Carrizo, indicó que se siente contento y agradecido por vivir su segunda final en poco tiempo. Me siento muy contento porque mañana va a ser mi segunda final. Cuando llegas a un país nuevo, una liga, no te imaginas a lo mejor tener resultados buenos tan pronto. Se me está dando, estoy agradecido de la posibilidad y yo trataré de dar siempre lo mejor que tengo. Gracias.